Los regidores del ayuntamiento aprobaron la modificación del reglamento para prohibir el paso de vehículos automotor por la calle Victoria, la cual es considerada peatonal y con la intención de evitar algún accidente. El dictamen autorizado fue leído por la actual coordinadora de los regidores del PRI, Patricia Hernández Sanchondo, quien anunció que el tramo de este corredor comprende las calles Cuarta hasta la Quinta en el Centro Histórico. Una de las justificaciones, además de prevenir que alguna persona sea embestida por motocicletas, transporte de mercancía o auto particular, también el adoquinado está hecho para que la gente camine, no para vehículos pesados. Con información de Juan Carlos Núñez, El Diario.